Hicieron rumbo al horizonte y ya nada les detuvo Hicieron cala de su uniforme y sus ganas de ayudar los mantuvo De las aulas salieron los valientes, aprendieron de armas y de juicio Les entregaron herramientas suficientes para darle a la patria su servicio Que empiece ya la jornada para construir un mundo nuevo Abramos paso a las brigadas que conocen mejor el juego Decir hijos del honor, es decir amigos Más tranquilidad y pueblos más unidos Decir hijos del honor, es decir que hay fiestas, risas, alegrías y piantos como respuesta Somos hijos del honor, defendemos a Colombia Juramos ante Dios Pedar hasta el final por su custodia ¡Atrúnte! ¡Ya! ¡Mare! ¡Ya! ¡Cien, dos, tres, cuatro! ¡Cien, dos, tres, cuatro! ¡Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro! ¡Mil uno, mil dos, tres, cuatro! Este es el canto de un grupo de hombres Este es el canto de un grupo de hombres Que desde el cielo a la tierra cayó Que desde el cielo a la tierra cayó Mírate abajo y nos pisan tu sombra Mírate abajo y nos pisan tu sombra Porque en el aire subida encontró Porque en el aire subida encontró ¡A Londres! ¡Gracias! 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 Hay que tocar el sala ¡Gracias! ¡Papi! 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 ¡Nada mejor que los videos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué dice el equipo? Yo no apoyo, yo no apoyo. Que se vaya. Que se vaya. Ganó triunfos robados. Muchachos, oídos, oídos. Asegurados pies. Asegurados, asegurados cintura. Listo, vamos a jalar con cuidado a la cuenta de tres, ¿ok? Ok. ¿Cómo están los muchachos? Bien. ¿Listos? Cuenta de tres, cuenta de tres, muchachos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Yo ya he controlizado diez minutos ya. Y grabo cuatro días, cada uno de cuatro minutos. Momento, momento, muchachos, suave, suave. Uno, dos, tres.